El Morreño ¡Está en Disneylandia con Mickey Mouse! ¡Várate, pala! ¡Fárate! ¡Fárate! ¡Quieto! ¡Cayeron, cabrones! ¡Vána lento, mi hermana! ¡Cállate! ¡Vána lento en el marido! ¡Cállate, cabrón! ¡Cállate! ¡Cállate, cabrón! ¡Cállate, cabrón! ¡Ahí querían eso! ¡Pues eso es lo que van a tener! ¡Tómalos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dónde está Moreño! ¡Vocé tu trabajo, comandante! ¡Por eso te pagan! ¡Cállate! ¡No me tienes que decir a mí eso! ¡Cállate, cabrón! Quiero que te digas ¿Dónde está el moreño? A mí me vale madre A ti te vale madre Pero tú me vas a decir Aparte de eso Si no me dices Te voy a dar una semana Si te aválcanos Acuérdate de las tortas Qué ricas de ti Te conviene cooperar conmigo Porque adentro Hay hombres que tienen Mucho tiempo en la cárcel Y mirar a sus mujeres Así es que tú sabrás Acuérdate que adentro Te van a hacer pasar Una negra suerte, gordito Mira Lo voy a pensar Pero en traición al moreño No vive para contarlo A mí me vale madre Tú decides qué es lo que quieres Dale para esto Vámonos Descansé Está yo encargo Tureño Muy bien colombiano Que te vaya bien Oye, ¿y tú qué estás aquí? Te mandé decir Que yo te buscaba Que no vinieras Tengo un grave problema, jefe ¿Qué problema tienes? Me violaron en la cárcel Porque no quise hablar ¿Cómo que te violaron? Sí, me echaron con los negros El comandante Oye, ¿y tú qué estás aquí? Moreño Te tenemos rodeado Vale más que te entregues Esta vez no tienes escapatoria Por tu propio bien Entrégate Qué gusto de verte, Moreño Dirás, ¿cómo me da gusto de verte? En esta ocasión Si no te vas a escapar Por esta Te lo juro Que no te vas a escapar Ahora sí Te llegó tu hora, Moreño ¿Cómo te fue en el bote? Pues más o menos A mí me dieron dos años de prisión Pero al Moreño Le achacaron 20 años de prisión ¿20 años? Eso es mucho tiempo Es que un comandante No lo quería muy bien Pero las operaciones Van a seguir en pie ¿Qué te parece? Pues vamos adelante Mira, yo te voy a dar la mercancía Lleva el sello del Moreño Muy bien, la M Pero no me has visto a mí Me tienen bien vigilado No puedo salir ni a la calle Pero una cosa sí te digo Yo no soy el jefe Sigo siendo el ayudante del Moreño ¿Me entiendes? Sí, ¿cómo no? El Moreño no era ningún pendejo Dejó 20 millones de dólares En los bancos de Suiza Y son 100 mil los de interés por año Y eso es para mí También las viejas Yo me encargo de eso Pues que suave Ahí te va un regalito Ándale Con esta Que se cuide mis enemigos Y que te vaya bien Yo mando a una persona Para recoger la feria Ok, está bien Me han dicho que cantas también También canto Soy el intocable de Sinaloa Pues órale Este, voy a tener una fiesta Te invito Mando la limusina Por ti Cuando sea Estoy disponible Órale Nos vemos pues Sí me gusta ¿Con quién hablo? ¿Miami? ¿Julio? Sí Sí Este es el ayudante del Moreño Pancho Sí La mercancía te va a llegar mañana Por avioneta ¿Trescientos kilos? Sí Está bien ¿El Moreño? No El jefe está bajo la sombra Anda de vacaciones forzadas Pero yo me voy a encargar de todo Sí Para la semana que viene Hay gol para Miami Consígueme una de esas cubanitas Una puertorriqueña Así que tengan bikini Vamos a la playa a celebrar Hacer una fiestona ahí ¿Sí? Las mujeres También pueden Está bien Julio Ahí nos vemos Para la semana que viene No te preocupes Cuídate ¿Quién iba a pensar Que un gato como yo Iba a tener todo el poder En mis manos? Hay que celebrar Hay que celebrar ¿Cómo estás, Pancho? ¿Cómo está, mi alacrán? Bien, Pancho Pero Este lugar No está muy bien Para hablar de negocios Por eso mismo Te cité aquí Es que en mi casa Las paredes Tienen orejas Están escuchando Todas mis conversaciones Por teléfono No puedo tener Ni celular Tienes razón Pero no No puedes andar así Vestido como andas ahorita Debes de vestir Un poco mejor Oye Cambiando de tema Vamos a ir a comer Pues vamos Pero una cosa Te digo Ahí no podemos Hablar de negocios Pero no sabes Cualquier guay No puede ser policía Oh no Ahí no Hay que tener Confianza a nadie No puedo ni confiar En las muchachas bonitas Menos Son muy traicioneras Las mujeres Pues vamos Echarnos una parriada Así es mi alacrán Vamos Echarnos un taco Órale pues Carnal Que se me confundieron ¡Vean mis cinco años De gracia No los aguanta cualquiera ¡Vean mis cinco años! ¡Vean mis cinco años! ¡Vean mis cinco años! En el penal de la loma Por algún pibro cesado Por algún pibro cesado Por algún pibro cesado La hija de un rico acertado Por ser un simple creyente bello Se la llevó de mi lado En el penal de la loma En el penal de la loma En el penal de la loma Por algún pibro cesado Por algún pibro cesado Por algún pibro cesado En el penal de la loma 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 ¡Gracias! 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 Acaso que se conforme unos dos dólares es lo único que le voy a dar ¡Sancho! ¡Jefe! ¡Aca estoy! ¡Véngase! ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo está todo aquí en el barrio? ¡Todo bien! ¡Este! Bueno, mira, aquí tengo la mercancía con el sello del Moreño pero una cosa, si alguien te quiere dar baje me llamas a mí ya sabes lo que tenemos que hacer no te vas a manchar las manos nosotros tenemos asesinos a sueldo ¡Si no yo me lo he hecho! ¿Para qué vas a hacer eso? no nos dedicamos a matar gente nos dedicamos a hacer dinero ahí está la mercancía y otra cosa te digo si caes al bote pico de cera porque ahí tenemos gente adentro y te pueden matar ya sabes no vas a hablar y otra cosa si hay alguien que quiere más de 10 kilos te los echas para acá no te lo has hecho ¡Órale! ¡A trabajar! claro, ok pues el ayudante del Moreño yo le cuido sus intereses ¿Qué pasó con el Moreño? si el Moreño si el Moreño está en el bote le dieron 20 años de prisión oh pues el Moreño me pagaba mi renta me compraba cosas pues no te preocupes chiquitita yo te voy a cuidar yo te voy a dar una casa ¿Dónde quieres vivir? ¿Dónde quieres vivir? ¿Los Ángeles? ¿Las Vegas? Las Vegas ¿Le entras o no le entras? pues está bien si me vas a comprar todo lo que el Moreño me daba está bien le entro pues de una vez chiquitita para luego es tarde ¡Mmm! tienes buena pierna ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ay mamacita! ¡Mmm! el Moreño si tiene buenos gustos ¡Mmm! 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 ¡Siloque vac micro! ¡ился! ¡Siloque vacío vacío! ¡SA usamos! ¡Ay! ¡Esas no meries csch claw! ¡Gracias! ¡Ahí viene! ¿Qué huele Pancho? ¿Cómo están muchachos? Ahí está la mercancía ¿Tienes disfrazado? No, la policía me está ahí en friega mano ¿Eres inteligente? ¡Órale muchachos! ¡Ahí nos vemos! Cuídense, protéjense, ¡órale! ¡Gracias! 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 ¡Míralo bien! ¡Mira las dientas! ¡Tiene buen chasis! ¡Qué buen chasis tiene! ¡Míralo por dentro! ¡Tiene aire acondicionado! ¡Tiene aire acondicionado! ¡Tiene todo! ¡Asientos de piel! ¡Mira qué buenos asientos tiene! ¡Mira las dientes! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira las dientes! ¡Mira las dientes! A rato regreso, tengo que hacer negocio. Anda rugiendo una fiera, rondando cierta región. Quiere agarrar a su presa, pero no sale ni al sol. Ya está escondido. ¡Buenas tardes! ¿Buenas tardes, copa? ¿Usted nos puede ayudar? Yo soy Pancho. Por ahí me dijo un pajarito que usted tiene un club de motociclistas. ¡Claro que sí! Yo soy el jefe. ¿Quieres entrarle? No, yo le digo otra cosa. ¿Conoces el Moreño? ¿Moreño? ¿Del Corrido? Sí, del que tenía parque. El parque no servía. Ese es mi jefe. Pero está en el bote. ¿Ustedes les gustan el perico? De vez en cuando nos gusta ponernos contentos. Pues ahí tengo la mercancía, compa. ¿Qué te parece? Mira, ahorita ando bien quebra. Compré unas motos y me quedé sin feria. Ahora es tu día de suerte. Te lo voy a fiar. La tengo que rematar porque me tiene la policía. Bien cortito. Ahorita vengo. El llanto de aquella niña lo transformaba en un lío. Tiene el alma dolorida. Tiena de odio y rencor. La tiene ya bien dañada. Por causa de la cuestión. Su fensa ya estaba hecha. ¿Para qué buscar la razón? Está pesadito el gusto, eh. Después manda a una persona para recoger el dinero. Dame un mes y medio. Está bien. No hay problema. Bueno. Pero así como me miras, chaparro y barrigón. Yo tengo gente que responda por mí. Así es que no quiero cosas chuecas. No te preocupes, yo no juego chueco. Órale pues. Fue muy cobarde su acción. Ya está amarrada la fiera. No te man, ya está en prisión. Aunque su causa fue justa. Cobro con muerte su... ¡Ey lobo! ¡Cáene! Hay un perico, eh. Y no es de los que hablan. Aquí te espero. Sí. Quiero hablar con el abogado Mr. Jones. ¡Ah, Mr. Jones! Sí, soy Pancho. Quiero a ver si me ayuda a sacar el moreño de la prisión. Sí. Por dinero no se preocupe. Está bien. Ahí nos vemos en el café. Está bien, Mr. Jones. Gracias. ¿Qué oye? ¿Cómo está? ¿Qué oye, compa? Este, aquí traigo la mercancía desde Colombia. La más buena. Te la voy a fiar. Ok. ¿Entras o no le entras? Le entramos. Pero ya sabes, con la gente del Moreño, no se juega, compa. Ok. Si no pagas la mercancía, Ok. Y no puedes usarla. No queremos mañosos. Ok. Ahí le va. Ahora le puedes. Gracias. Tu amo, peli. No, no, no. 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 Quizá, ver en casa hayocicidad, pero hay mucho metal. No te perderías, pero o no meído días. El cuerpo de mi padre Que te dio una soga al cuello Que te había encorjado el domingo De las ramas de aquel cedro Buenas tardes Hola, buenas tardes Pancho, ¿cómo estás? Bien Ahí está un cafecito Ah, pues no le echamos A ver, ¿a qué se debe la cita aquí, Pancho? Mira, quiero sacar el moreño de la cárcel Y quiero que me investigues cuánto cuesta la fianza Bueno ¿Tienes algo que responda? ¿Propiedades, dinero en efectivo o algo parecido? Sí, tengo dinero en efectivo Y aparte el moreño tiene dos casas Una en Las Vegas y el otro en Acapulco Bueno, muy bien Mira Aquí traigo un documento que quiero que me firmes Está bien, licenciado Permíteme Ahí está ¿Cómo que Pancho? Oye, pero yo quiero tu nombre completo Está bien Me llamo Francisco Aguado del Hoyo ¿Por qué se ríe? No, no, que es una familia de Aguados Sí, somos Aguado del Hoyo De parte de mi padre somos Aguado Y del Hoyo de mi madre Bueno, mis hermanas ya se casaron Pero esa es otra historia Muy bien, muy bien, Pancho Bueno Háremoslo a ver qué se puede hacer ¿Y cuánto tiempo duran los trámites? Pues más o menos como dos hermanas Que sea un mes Y te voy a dar un dinero extra Porque quiero divertirme con las viejas del moreño Bueno, tiene unas viejononas, mira Buenonas ¿Cómo que tiene viejas? Te voy a apartar una Hombre, qué buena idea, hombre Una rubia Uy, eso es de las que me gusta A trabajar Bueno, Pancho, con permiso Ya nos vemos Hasta luego No, hombre Este Pancho es medio tonto Me lo voy a joder ¿Y qué pasó? ¿Cuándo sale el moreño? Le dieron 20 años de cárcel Nunca va a salir el moreño Pero yo me voy a encargar de las ventas Yo soy el nuevo jefe No te burles El moreño Él sabe lo que hace Bueno Si no me crees Vamos a la bodega ¿Cuántos kilos quieres para comenzar? Te voy a tener confianza por esta vez Voy a testearte nada más A ver Vas a traer 10 kilos ahorita Pues órale Vamos a la bodega Julio Vamos a la bodega Allá para la San Pedro Vámonos Está bueno Órale Órale ¿Qué? ¿Cómo te fue ayer en el rancho que fuiste? ¿Qué fue? ¿En el compa qué? Me fue bien Todo el tiempo me va bien a mí Qué bueno, qué bueno Yo estaba preocupado Ah, querré Deja por el dinero ¿Cuál billeto me está saltando o qué? ¿Cómo sé que tú eres de la organización? Ah, sí es Sí es Ok, y me salió esa Pancho Pancho, te voy a hablar Oye, este Pancho está pesado, eh No, no, no El Moreño es el número uno ¿Ese va a dotar en el bote? Si ya le espeló dos veces Este no se le espeló otra vez Bueno, eso sí Es el número uno ¿Ese va a dotar en el bote? Veinte, cuarenta, sesenta, ochenta, cien Hijo, soy el padrecito Juanjo Vengo por las donaciones que me daba tu patrón, el Moreño Está bien, padrecito Juanjo No Juanjo, Juanjo, hijo, Juanjo Ahorita te voy a firmar un chequecito En la iglesia nos metimos cheques porque nos castiga Dios, efectivo Ahí está pues A ver, a ver, a ver Es poquito pero ve y trae más, gracias Te espero aquí en la iglesia Está bien Está bien Ah, qué padrecito Estación de sheriff Mañana paso una carga por su condado Lo reto a que me detenga ¿Quién habla? Oiga, qué golazo Ese es un golazo barbaro No, no, no era golazo ¿No era pero? Pero para mí sí era pena Vengo por el dinero Ahí está Dile que no está completo Luego le mando lo demás Y como si fuera poco Le dijo Laura y el día No estoy hablando de hierba No me rebajo este grado Estoy hablando de polvo Que va para su condado Lo reto a que me detenga Es lo que siempre he deseado El día 5 de mayo Corría el año del 80 En el condado de Hidalgo Toda la gente comenta Si mis amigos Me invitan una copa Que aunque quisiera No los puedo acompañar Y si les digo Que en verdad No tengo ganas Luego enseguida Me empiezan a cantar Eres casado Y te regaña tu señora Y ya no puedes Andar entre la bola Eres casado Y te regaña tu señora Y ya no puedes Andar entre la bola Salgo a la calle Y me encuentro una chamaca Y yo muy macho Le empiezo a enamorar Pero enseguida Pero enseguida Llega una conocida Y luego, luego Me empieza a cantar Eres casado Y te regaña tu señora Y ya no puedes Andar entre la bola Eres casado Y te regaña tu señora Y ya no puedes Andar entre la bola Ando borracho Y no me importa nada Que soy casado Me quisiera yo olvidar Pero enseguida Llega una conocida Y luego, luego Me la empieza a cantar Eres casado Y te regaña tu señora Y ya no puedes Andar entre la bola Eres casado Y te regaña tu señora Y ya no puedes Andar entre la bola Y ya no puedes Hijo, ya tienes rato Que no me traes las donaciones ¿Qué pasó contigo? Mira padre Me estás cayendo muy gordo ¿Cómo dijiste? Digo, soy muy gordo Hijo, las donaciones Las necesito Padre ¿Tú sabes de dónde Proviene el dinero Que te doy? De gente buena Hijo No padre Nosotros somos Narcotraficantes Y el dinero Es mal habido Bueno mira Cuando ese dinero Llega a mis manos Ya está bendito Hijo Y ya ustedes Están libres De pecado Padre Yo te quiero Confesar un secreto Pero prométeme Que no te vas a reír No hijo A ver dime Te conviene cooperar conmigo Porque adentro Hay hombres que tienen Mucho tiempo en la cárcel Y sin mirar a sus mujeres Así es que tú sabrás Acuérdate que adentro Te van a hacer pasar Una negra suerte Gordito Mira Lo voy a pensar Cuando yo estaba en la cárcel Le violaron Padre ¿Qué pasó? Esto es algo serio Padre No que no No que no Muy serio A ver A ver dime hijo Dime Si porque el comandante Me dijo Que si yo no le dijera Donde era el escondite Del moreño Me iba a meter Con los negros Y me iban a violar ¿Y qué pasó hijo? Pues me violaron Padre Espérate Y era un negro Así como King Kong Y calzaba del doce Padre ¿Qué pasó hijo? Dime Otra cosa te quiero decir Padre Yo te miré el otro día En la cantina Y estabas besándote Con una mujer Oye hijo Viste mal Yo voy por donaciones Hijo Nada más ¿Ustedes los padres Pueden andar con mujeres? Pues no del todo Pero Pues a veces Con mujeres Y hasta con gorditos Como tú ¿Qué pasó hijo? Oye Gracias por ver el video. 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 ¿Y me lo he hecho? No creo. Las pistolas se hicieron para los hombres. ¿Y qué soy yo? Ahí sí no sé. Ya estamos, Pepe. Órale. Ahí nos vemos. Maricón. ¿Qué pasa, compa? Hasta lo andaba buscando. Tranquilo, tranquilo. No es para eso, compa. ¿Quién es usted? El ciclón de Michoacán para servirle. Necesito mercancía. ¿Y de dónde vienes? De Riverside, parente. Órale. ¿Cuánto mercancía quieres? Pues unos 4 o 5 kilos. Ja, ja. Poquitero, ah. No sé lo más que puedo agarrar ahorita, parente. Está bien. Venga mañana. Voy a tener tu encargo. Ya está. ¡Bum! Ahí nos vemos, primo. Oye, ciclón. ¿Por qué estás tan pensativo? Te veo triste. ¿Por qué no me cuentas lo que te está pasando? Eh, mira. Ahorita tengo la salida. Tengo que salir. ¿A dónde? Bueno, no te lo había dicho, pero... Estamos tirando de oro. ¿Qué? ¿Y por qué no es un negocio tan sucio? Hay otros trabajos y... ¿Sabes que te pueden matar ahí? Es un negocio peligroso. Bueno, y... ¿De dónde crees tú que sale para comprarte tus joyas, tus vestidos, el carro, todo lo que traes? No, es eso. Pero... Tú eres un cantante. Ja, ja. La cantana no deja dinero ya, mi hija. Hay que dedicarse a lo que caiga ahorita. Pero yo tengo una herencia que me dejó medir juntas cosas, con eso podemos vivir los dos bien. Ay, ¿tú crees que yo se lo mantenido? No, no, no. A mí me gusta dejarme el cuero, ¿me entiendes? Además, conocí a Pancho, ayudante al Moreño, y... Pues ahí me ofrece trabajo, y ya he dicho... Tirando... ¿Puedo ver, me entiendes? ¿Y quién es ese señor? Ya te dije, se llama Pancho, es ayudante al Moreño. Un pesado. No te vayas, señor. No te vayas. 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 No, mi reina. Primero está... Hola mija, ¿cómo te fue la escuela? Bien. Papá, ¿por qué dicen mis amigas que tú ganas dinero chueco? No les hagas caso, hija. Tú sabes que yo me dedico a lo mío. Y nunca les ha faltado nada, ni les va a faltar así como yo ando chambeando. Pero el papá de mi amiga es carpintero y yo no gana como tú. Bueno, hija, esa es cosa de ellos. Yo me dedico a las composiciones, a la canción. Todo el tiempo ando en los salones cantando. Para que ustedes vivan lo más a gusto posible. Váyanse a la sala y a ver televisión. Íbate a tu hermano. Hijo, estás de fiesta. Enrumbado, padre. Oye, qué bueno está eso, oye, chico. Oye, ¿sí sabes que tienes que dar una donación para la iglesia? Claro, padre, no hay ningún problema, hay que darle la donación a la iglesia. Lo que sea a la iglesia, padre. ¿Y de qué vino estás tomando? Échese un traguito, padre. Bueno, uno para alcanzar. No, y para el padre, lo que pida el padre. Lo que pida el padre. Salud, salud. ¡Salud, padre! Padre, pero échese una bailadita. Échese una bailadita, oh, bueno. ¡Ay, gracias! Gracias. 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 Oye, pues me van a invitar las cervezas. Ah, ¿quiere para las cervezas? No, no, sí está bien. Oh, pues más te vale. Este cree que me va a dejar aquí sola, tirada, y él anda en la droga. Yo le voy a hablar a la policía. Eso no puede ser. No voy a estar todo el tiempo esperándolo aquí a la hora que llegue. ¿Aló? Sí, ¿policía? Sí, mire, es que, este, quiero denunciar a un señor que se llama El Ciclón, El Ciclón de Michoacán. Es que, mire, ahorita discutí con él, se fue, pero él anda en un negocio sucio, anda contrabando de droga. Él vive ahí por la Sierra y la Magnolia, ahí en Riverside. Este, se acaba de ir ahorita, no sé si pueden hacer algo ustedes. Ok. Sí, es un narcotraficante y anda con una, con otro señor que me dijo el nombre, pero yo ahorita no me acuerdo. Oiga, ¿dónde está Don Carmelo? Don Carmelo salió, me dijo que iba para Monterrey. No sé su, el motivo por que se haga ido. Ja, está bien. Los muchachos me contaron que usted andaba espiando los paquetes. ¿Cuáles paquetes? Y... Oh, sí. Yo los vi un poco sospechosos, un poco raros los paquetes y por eso me dio curiosidad mirarlos. A eso no te importa, mi amigo. Te voy a dar un dinero para que buscas otra casa y te vayas de aquí. No veo motivo por que me tengo que ir. Es más, yo aquí nací y aquí me voy a quedar. No tengo por qué huir, no le tengo, tengo que tener miedo a nada. Miedo a nada, yo soy el ayudante del Moreño y tengo mucha gente a mis manos. Te vayas o directamente al hoyo. ¿Me entiendes? Está bien, está bien. Espera el dinero. La ventana. La ventana. La ventana. La ventana. Gracias. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, señor vampiro? Bien. ¿Para qué me llamaste? ¿Sabes quién soy yo, verdad? El ayudante del Moreño. Yo tengo unas personas que no me han pagado las deudas. Yo quiero que le des un escarmiento. Tú nada más dime cuántos son. Bien, aquí está la lista de personas. Pero ya sabes que yo cobro bien. Te voy a dar un cheque. Yo no acepto cheques. Está bien, aquí está en adelanto. ¡Otra más a la cuenta, jefe! Papá, mi hermana tiene novio. ¿Cómo que tiene novio? Aún, vete, vete. Hola, papá. ¿De dónde vienes? Con unas amigas. ¿Con unas amigas? Me dijo tu hermano que tiene novio. No, no es cierto. ¿Sabes qué? En vez de andar con novios, dale macizo a la escuela. ¡Vámonos! Carajo, nomás esto me faltaba. ¿Ey, vas a pagar la feria o qué? Eh, pues no tengo dinero, ¿de dónde? Para pagarte, si la mercancía no sirvió. ¿Cómo te voy a dar el dinero? Tienes que pagar. No tengo dinero para pagarles. ¿Cómo vas a pagar? No, pagas de algún modo, pero pagas. No tengo dinero, no voy a pagar, no tengo dinero. Ah, no, ¿no pagas entonces? No, háganle como quieran. Bueno, pues le vamos a pagar una caliente, porque a lo que nos va a pagar, nos va a pagar, compa. ¡Agua! ¡Agua, va, vale! ¡Aaah! ¡Aaah! Voy a subirme a una nube, pa' bajarte tres estrellas, me voy a meter al mar. Voy a escalar la montaña, deseando atrapar el sol. Haré cualquier sacrificio, para conquistar tu amor. Cuando te tenga a mi lado, seré un feliz soñador. Voy a entregarte en mis labios, las estrellas, las pelas y el sol. Voy a escalar la montaña, deseando atrapar el sol. Haré cualquier sacrificio, para conquistar tu amor. Cuando te tenga a mi lado, seré un feliz soñador. Voy a entregarte en mis labios, las estrellas, las pelas y el sol. Voy a entregarte en mis labios, las estrellas, las pelas y el sol. ¡Aaah! 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 Un poquito de mercancía para seguir jalando y me voy a poner al corriente de todo. ¿Cómo ve? ¿Le pasamos más mercancía? Pásale mercancía y que se vaya. ¡Aaah! 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 Y este... Vamos a estar negociando como es. Ok pues, vámonos, vámonos. ¡Vámonos! ¡Gracias, oiga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pues por aquí! ¡Pues por ahí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pues por ahí! ¡Hora Pancho! Te estaba buscando. ¿Para qué soy bueno? Te traigo el dinero de la mercancía. A ver. Mira. ¡No! ¡Yo no puedo dar el dinero con las manos! ¿Por qué no? ¡Así lo hacía yo con el jefe! No el moreño. ¿No viste unos señores que están ahí en un carro? Sí, dos gabachos. Pues esos son del FBI, los que están tomando café y comiendo donas. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Ponga el dinero en un banco allá en Tijuana. Está bien. Y agarra el dinero que necesitas para tu familia. Bueno, ahí nos vemos. Ahí nos vemos, Alacrán. Esta gente no entiende razones. Aló, sí, mi amor. ¿A qué te esperan en el restaurante de siempre? No, ¿qué más puede ver nadie? ¿Tú? ¿Qué es de aquí? ¿Que no esperabas verme o qué? No, que no seas preso. Estaba, mija. Pero tú sabes que yo tengo la pinche policía de comprada. ¿Oh, sí? ¿Y qué me vas a hacer? ¿Me vas a matar? No, fíjate que no. Viéndolo bien. Viajas como te encuentro y por donde quieras. Pues de ahí, búscala. ¿Qué pasó, pariente? Me quedaste mal. ¿No llegaste a la cita? Mira, Pancho. Lo que pasa es que tuve unos problemas, mano. No, la pinche vieja me mandó la policía a la cabrona. Está bien, aquí está la mercancía. No te preocupes, Pancho. Mañana te tengo tu feria. Trato hecho. Ya está. Gracias. ¿Qué tal señor? ¿Qué le puedes decir? Buenas tardes, yo soy Pancho Buenas tardes Este, me gustaría comprarle unas camionetas ¿Unas camionetas? ¿Como cuáles? ¿Como cuáles le gustaría? Necesito unas 7 camionetas Una para cada día de la semana Ah caray, ah caray, seguro que no me está caboleando Tú no sabes quién soy yo, mi amigo Yo no sé quién es usted hasta que no chequemos su crédito ¿Podríamos pasar a la oficina? Con una sola palabra vas a conocer quién soy yo El Moreño Yo soy el ayudante del Moreño Bueno, las palabras se las lleva el viento Pero me suena ese nombre de Moreño, me suena Llámale a tu patrón para que sepas quién soy yo Ok Vamos a la oficina Patrón, aquí está Pancho el ayudante del Moreño Dice que quiere unos carros ¿Cómo ve patrón? Ok, ok Perfecto patrón, gracias Pancho, hablé con mi patrón Y me dice que te puedes llevar todos los carros que tú quieras No que no Pero me dice que tienes que firmar primero Está bien Amigos Amigos, yo soy amigo de todos mis compradores carros Principalmente como tú Bueno, mi amigo Me voy a llevar el Hammer La Suburban Y también el Carilac Ah, no, no, no Ese es mío Ese carro es mío Me lo voy a llevar Ya dijo tu patrón Ah, está bien, está bien Órale Gracias, que te va bien Mañana vienen los muchachos Órale ¿Qué huele, Talibán? Otra, Intocable Bien, bien ¿Sabes qué? Tengo este billete Para recibir a Pancho Vale Son 100 mil bolas Bueno Así que llevas el loti Oye, ya sabes Conmigo Hay confianza Ya sabes Conmigo yo siempre he trabajado De hecho No te preocupes Yo no lo entrego Órale, pues Entonces, ahí después me hablas ¿O te hablas? Te miro, Intocable Que buena lana tengo en mis manos Con esto me puedo retirar Y vivir a gusto Voy a comprar un rancho Y voy a buscar una buena muchacha Para vivir en paz Este negocio no me gusta Mucho peligro Muchos problemas Yo creo que Me les voy a perder Con esta fe Haciéndole una emboscada Haciéndole una emboscada No le pudiera hacer nada ¡Pancho! ¡Pancho! ¿Quién es? ¡El Sinaloense! Oye, Pancho Ya te mandé Los 100 mil bolas Con el Talibán Mándame Mándame 20 kilos más Sí, sí, mañana Mañana Está bien Mañana te mando la mercancía Ándale, pues Está bien, pues Adiós 20 kilos es suficiente Pone a su lado Y este idiota no llega Pero ni sabe lo que le espera Hola, mi amor ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Cómo estoy? ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué me pasa? Que ya me enteré De que tienes otra mujer Mira, Perla En serio Sí tenía otra mujer Pero ¿sabes qué? Esa vieja me mandó La pinche policía ¡Qué buena! Te la merecías ¡Ay! Te da gusto todavía, ¿verdad? Mira, mi amor En primer lugar Yo te quiero mucho a ti, ¿ok? Y por ella también lo hice ¿Sabes qué? Así la mandé a volar Y lo que quería estar contigo ¿Me entiendes? ¿Sí? Pues ¿sabes qué? Tú te me vas por un tubo Pero así ¡Perla! Te estoy hablando Sin salida Sin salida Sin salida Sin salida Sin salida Está mi callejón Ah, pinche, llegamos en todo Ya no puedo Ya no puedo Ya no puedo ¡Primo! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien ¿Qué noticias tienes? Pues ya quebré a uno de los hombres Ya sabes ¡Ja, ja, ja! Está bien Falta uno más Le dicen el sinaloense ¿Y dónde lo puedo encontrar? En el este de Los Ángeles Pero mucho cuidado Él porta armas Es muy bueno con las pistolas Ese hombre es muy peligroso Por ese te cobro lo doble Está bien Me debes cien mil dólares Te voy a dar la mitad Y otra cosa más No me andas llegando por atrás Porque me asustas Es mi forma de saludar No tengas miedo Tanto que me he cuidado Pa' perder en un ratito No se puede confiar No se puede confiar No se puede confiar Ya tengo el dinero Mándale a la persona Aquí lo espero Qué bueno que te veo Te andaba buscando ¿Y a mí para qué me gustas? Ya se te olvidó la deuda Con el ayudante del moreño Yo le mandé su billete a él Yo no le debo No lo ha recibido Ya sabes lo que les pasa A los que no cumplen ¿Qué le va a pasar o qué? Esto Muerte el perro Se acabó la rabia Sí ¿Cuántos kilos? ¿Cien kilos? Mañana mando los muchachos Órale pues Salúdame a Juan Oiga usted es Pancho Sí yo soy Pancho ¿Para qué soy bueno? Lo andaba buscando Porque yo era la esposa del ciclón Pero ya terminé con él Y este Él me habló de usted Que me gusta a mí Conocer a los meros pesados A mí me gusta andar Con los meros jefes Pues yo soy pesado Chiquitita ¿Y qué le parezco yo? A mí me dicen La Cruz Roja ¿Por qué? Porque levanto de todo Ahora es tu día de suerte Vente pa' acá ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué pasa? Aquí nos haces todo Aquí nos vamos a ir Queriendo promedor un disco Que andamos Echándole ganas Ahorita traer unos corridosos buenos ¿Qué le parece? ¿Qué le parece a mí me ha hecho uno? A mí te lo ves A ver cómo le sale Vámonos pues Viene Y ahí le va compa toro Y su carnal Jaime De parte de su compa Solita y Marteño Y arriba Antunes Michoacán ¡Cumá! ¡Ay, ay, 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 ay! Para empezar a cantar Este bonito corrido Yo me quito mi sendero Porrique él es un buen amigo En Antunes Michoacán Ese es su estado querido El toro así le apodan En todo Estados Unidos Es amigo de verdad Con mucho gusto lo digo Yo le brindo mi corrido A ese torito muy fino Siempre se la pasa alegre Tomando con sus amigos Disfrutando de la vida Se la pasa muy tranquilo Que viva mi Michoacán Ese es mi estado querido Quiero mandar un saludo Pa' todos los Michoacanos De la Rona y de Tepeque De Apaxingán y el Aguaque Antunes no te me quedes Siempre te traigo en mi mente Ya me voy Ya me despido Un saludo muy sincero Pa' todito Michoacán La tierra que tanto adoro Reciban un gran saludo De Acaso compita el toro Si Puedo hablar con el promotor Si Si es Pancho Necesito una banda sinaloense Costa Brava Esta bien Quiero puros corridos De esos corridos que le gusta mi patrón Si Lamberto Quintero Y la vida prestada Sale Por dinero no te preocupes Traigo billetes verdes compa Órale Ya sabes la dirección verdad En el rancho del mezquite Órale pues Vamos a festejar Méndigos guardias Ni cuenta se dieron que me les peleé No por nada me dicen el moreño Tengan cabrones A ver Cien dólares Doscientos Trescientos Hijo Hijo El moreño se escapó de la cárcel Ja 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 El moreño se escapó de la cárcel Dame mi ayuda para irme Pues lárgate Yo no te voy a dar nada Vete a tu capilla Ja 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 Que el moreño se escapó de la prisión Ja 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 Moreño Jefe Que paso Pancho Te escapaste de la prisión Claro Para el moreño No hay prisión que lo detenga Pero yo te iba a sacar con un abogado A la buena No me digas Mira sabes que no te creo nada Mejor dime donde esta mi limosín A tu limosina la preste a Pepe Reina Al que canta Pepe Reina es un cabrón igual que tu Y mi dinero mis viejas Pues jefe te voy a decir la verdad Si me agarré a una vieja para mi Me acosté con ella Bueno pues por eso te felicito Porque ya dudaba mucho de ti Además que estoy seguro que la tienes arrugada Que paso jefe Eso no se dice en público La camisa menso Si es cierto jefe No me la planche Mira Me vas a tener que regresar mis viejas Mi dinero y todas mis cosas Si patrón Si Lo que tu digas Pero perdóname Esta bien Te perdono Pero que me vas a dar a cambio Mira jefe Llamé a una banda Vamos a tener una fiesta en tu honor Eso me parece muy bien Solamente que la banda y la fiesta Solamente son para mi Porque para ti Te tengo otro trabajito muy especial Está bien patrón Vámonos Tamales Tamales de elote de puerco Tamales Tamales de elote de puerco Tamales Tamales Trae tamales compa Si señor De que son De puerco A como A un dólar Y están buenos Si Pues yo las hice A ver A ver si es cierto Deja ver que tan buenos tamales A ver si están así de gorditos Como tu Tamales Tamales Elote Están ricos los tamales Que trae este gordito Están buenos Pues será la hambre Pues será la hambre que traigo Tamales 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 Elote de puerco Tamales Tamales Agarran sus tamales Y ahora que Y ahora que Ahora que andas haciendo Pues el moreño Me puso a vender tamales Oye hijo pero Después de andar muy arriba Caíste muy abajo Hombre Pues ni modo Y ya Ya quedaste Sin dinero Pues sin nada Bueno vente pues Yo te mantengo Pues órale Me convenciste Perra Te portas bien Vamos a San Francisco A casarnos Gracias Gracias Gracias. 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 Gracias.